Pralaya es la encarnación del vacío dentro de DC Comics, llamada la diosa del vacío es la inexistencia misma, el vacío del que nace todo el multiverso y al que siempre regresará, su deseo es acabar con toda la existencia devolviéndola al sueño cósmico primordial, ella existe en el mar de Brahma, un océano infinito de la nada antes de la creación, antes del creador, es la fuente desde donde surgen todas las cosas y deberán regresar en el final. Pralaya estaba poniendo en riesgo la creación la cual se menciona con infinitos universos y dimensiones superiores, durante su lucha contra la Justice League Dark invocó una cantidad infinita de gremlins del tiempo, seres que podían devorar todo el tiempo y eran inmunes a ataques multiversales, podría hacerlo ya que menciona que su mente es infinita, Pralaya se menciona a sí misma como una proyección ya que si vieran su verdadera forma, sus mentes colapsarían. Pralaya procede a la luz de la creación, el sueño en lo que todos los seres y las cosas e incluso Dios inevitablemente caerán, existe más allá del multiverso como la personificación del vacío en su propio reino trascendental, incluso si la nada que ella misma encarna dejará de existir toda la creación cesaría, destruyó toda la creación de infinitas posibilidades y dimensiones amenazando con arrastrarla al overboy, eterno infinito vacío. Cabe recalcar que el overboy también ha sido llamado como el mar de Brahma, Pralaya al ser la encarnación del vacío de toda la creación trasciende por completo esta misma la cual nos ha presentado la existencia de infinitos multiversos tipo 3 e infinitos metaversos, Lo que se convierte en una ramificación infinita dimensional porque cada uno de estos infinitos metaversos funcionan bajo su propio espacio giratorio de dimensiones infinitas, que es diferente de las capas infinitas anteriores multiplicándose infinitamente por cada momento cuántico. Se nos han mostrado planos arquetípicos como la esfera de los dioses que contiene un número infinito de reinos que generan infinitos multiversos infinit-de, por consecuencia cada plano de existencia superior a la esfera de los dioses sería de igual manera arquetípico, la esfera monitor, por ejemplo, es llamado como un mundo fundamental. Pralaya como arquetipo es el vacío primordial de la existencia al cual existirá eternamente, aunque sus acciones están restringidas a su realidad hasta el momento del mar de Brahma. Existe la idea errónea de que Pralaya está por encima de la presencia, porque ella es el sueño en el que todos los seres y cosas, incluso Dios mismo, deberán caer inevitablemente. En primer lugar Brahma es el dios al que se refería Pralaya por la razón novia de que se afirmó que Pralaya es el sueño de Brahma, por lo tanto se trata del dios Brahma en el contexto del sistema de creencias hindú, y no es más que un aspecto de la presencia en el contexto de este sistema de creencias, ya que la presencia es la figura de Dios como se explica en la profundidad de la página de la presencia. En el contexto de otro sistema de creencias, Pralaya no es solo la oscuridad donde emerge la creación, sino también la oscuridad antes de que Dios la convirtiera en luz, como lo explicó Lucifer en Sandman Presence. Por lo tanto la oscuridad que encarna a Pralaya es solo para propósitos de escenarios en los que la creación del universo ocurre en el contexto de diversas interpretaciones de las historias de la creación. Cabe mencionar que el autor también ha mencionado que Pralaya es un aspecto de omnipotencia y omnipresencia, haciendo referencia a que realmente es un aspecto menor de Brahma o de la presencia. Se me olvidó mencionar que ella es la disolución que destruyó la cosmología infinito de antes de la crisis, durante crisis en tierras infinitas. Gracias. 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 Gracias.